Este miércoles se celebró el Día Mundial de la Actividad Física. Además se desarrolló la reapertura del programa de Ecuador Ejercítate en diferentes puntos de la provincia. Organizado por el Ministerio del Deporte, Ariadna Almeida, reina de Río Bamba, estuvo presente en la institución educativa Jefferson, quien se dirigió en la apertura a los estudiantes para recordar este día. Quiero agradecer a las autoridades presentes, a nuestra directora, a nuestros maestros, a todas las autoridades aquí presentes. Y quiero que todos ustedes hagan la promesa de que van a practicar deporte. Giovanni Cangas, instructor del Ente Deportivo del Ejecutivo, habló de la actividad desarrollada. La actividad que realizamos el día de hoy es celebrar el Día Mundial de la Actividad Física, en el cual el Proyecto Ecuador Ejercítate está enfocado a personas de la tercera edad, a personas que en sí no realizan la actividad física. Estamos motivando, a su vez, a las personas que realicen siquiera 30 minutos de actividad física, que les va a ayudar bastantísimo en lo que va a ser el transcurso de su vida. Además, informó los lugares donde podrá ir la ciudadanía a realizar la actividad física. El Parque Ecológico, el Parque Sesquicentenario, el Cantón Chambo, el Cantón Chunchi que está activándose, y vamos a visitar las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Río Bamba, con el único objetivo de motivar a la juventud a que realice actividad física. Sobre el trabajo realizado, mencionó... Estamos trabajando ya desde el mes de febrero, de lunes a viernes, en los diferentes puntos de la ciudad de Río Bamba, de 7 a 8 en el Parque Ecológico, en el Parque Sesquicentenario de la misma manera, estamos en el barrio Camilo Ponce, Quinta Mosquera, estamos unímoslos de barrio de la provincia y también de la ciudad de Río Bamba, con el único objetivo de motivar a la población a que deje un poco el sedentarismo y se dedique a hacer actividad física. Para Acción Deportiva, Joaquín Quino Yaulema.